Hoy en Tenorshare, te mostraremos qué hacer si tu iPad no enciende. ¿Te ha sucedido alguna vez que has querido encender tu iPad, pero este no funciona? Ahora te enseñaremos qué hacer en estas circunstancias. Opción número 1. Reparar con Rayboot. Procederemos a abrir el programa Rayboot en nuestro ordenador. Y a conectar nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Una vez allí, le daremos clic a Empezar y luego a Reparación avanzada. Rayboot te advertirá de que tu información y datos serán borradas durante el proceso de restauración. Una vez aceptados los términos, Rayboot instalará el firmware correspondiente a tu dispositivo. Este proceso tardará unos minutos. Una vez realizada la instalación, tu dispositivo procederá a reiniciarse. Cuando tu dispositivo se reinicie, aparecerá una nueva pantalla de carga con la manzanita que te indicará que se está descargando el nuevo iOS. Nuevamente, te pedimos que seas paciente, ya que este proceso tomará algunos minutos. Una vez se haya reinstalado tu sistema operativo iOS, podrás utilizar tu iPad con completa normalidad. Ahora podrás empezar a configurar todas las opciones de seguridad de tu iPad, como lo son bloqueo de activación y código. Además, también podrás configurar idioma, país y región. No olvides también configurar tu ID de Apple. ¡Y listo! Opción número 2. Reparar con iTunes. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través de un cable USB. Ahora debemos abrir iTunes en el ordenador. Ahora haremos clic en el ícono del teléfono ubicado en la esquina superior izquierda. Haremos clic y automáticamente será detectado tu dispositivo. Ahora haremos clic en configurar como nuevo iPad. Luego daremos clic en restaurar iPad. Luego se nos preguntará si queremos realizar una copia de seguridad de nuestro dispositivo. Tú decidirás si hacerlo o no. Una vez tomada la decisión, haremos clic en restaurar. Este proceso de restauración tardará varios minutos. Cuando finalice, tu iPad se reiniciará. Durante el reinicio, se instalará nuevamente tu sistema iOS. Otra vez te pediremos que seas paciente, ya que esta instalación tomará algunos minutos. La evolución de tu instalación la podrás seguir a través de la barra de carga que aparecerá debajo del símbolo de la manzanita. Cuando la carga termine, podrás empezar a disfrutar de tu iPad con completa normalidad, como si este estuviera completamente nuevo. Ahora podrás empezar a hacer tus configuraciones básicas, como región, país, idioma y más. Podrás también empezar a configurar la seguridad y la privacidad en tu dispositivo. ¡Y listo! Forma número 3 Reparar con iCloud Ahora accedemos a iCloud.com en el navegador o podemos ingresar a iCloud a través de nuestro dispositivo, mediante la aplicación iCloud. Una vez allí, daremos clic en el ícono Localizar. Ahora haremos clic en donde dice Todos los dispositivos. Este botón se encontrará ubicado en la parte central superior. Ahora seleccionaremos el dispositivo que deseamos restaurar. En la esquina superior derecha aparecerá un nuevo menú mostrando tu iPad. Allí haremos clic en la opción Borrar iPad. Deberemos ingresar una clave de seguridad, luego el factor de doble autenticación. Se nos consultará si el navegador que estamos utilizando es seguro y confirmaremos haciendo clic en Sí. Una vez finalizado estos procesos, nuestro iPad se reiniciará automáticamente. Ahora solo nos queda esperar que nuestro iPad se reinicie. Ahora sí podrás disfrutar de tu iPad con toda normalidad y podrás empezar a hacer las configuraciones básicas como idioma, región, país y más. No olvides configurar también tu red Wi-Fi y contraseñas. Ahora también podrás generar una nueva clave de bloqueo de activación. Por último, podrás configurar tus datos de privacidad y tu Touch ID, así como también el código para desbloquear tu dispositivo. Para finalizar, no olvides configurar tu ID de Apple. Y listo, podrás disfrutar de tu iPad. Ahora, como podrás observar, se reinstalarán las aplicaciones tal cual como las tenías antes. Solo debes esperar a que estas se descarguen. Para más información de este y otros productos, visita Tenorshare.es